Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama La que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama Hola, ¿cómo estás? Hola, mija ¿Qué pasó? Teresa's getting married ¿Qué? ¿No te digo? No Teresa ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dijiste que te ibas a casar? Bueno, sí, me voy a casar y paso muy rápido ¿Qué? Mariano, wait, let me tell you what happened Mariano Leave me alone Just forget about her already I wish I can, but I love her No more, what happened Nothing, it's all left for now that we were getting married And now she's mad ¿Ya se lo pasara? Mamá, but I need money for my dress Me do que ir, los vemos el rato Mariano ¿Qué? Let me tell you what happened What? ¿That you're going to marry me for his money? That's the kind of girl you think I am I wanted to tell you that I love you And I wanted us to be together I love you too I love you too I love you too You I love you too Be true